La vacunación contra el coronavirus comenzará el 1 de marzo, con el arribo de las primeras vacunas de Sinovac. Los grupos designados para esta vacuna son los trabajadores de la educación, de Linau, policías, militares y bomberos. Todos en actividad y menores de 60 años. Estos grupos deberán agendarse con su nombre y cédula en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono en el 0800-1919 o en la app Coronavirus UI.